Es fatal, se ve muy horroroso, pero bueno, para eso son los vídeos, para verlos y ver los errores, aprender y para mejorar. Una de las prioridades del nuevo entrenador está siendo recuperar a los hombres interiores, haciéndoles sentir importantes, bien para finalizar ellos o para generar juego para los exteriores. Yo creo que mentalmente nos ayuda mucho a concentrarnos, a querer pedir el balón y a jugar para crear para el equipo, si no te doblan, jugártela así, que yo creo que eso a todo jugador le da un punto más de ánimo. El partido de este próximo domingo será especial para uno de esos hombres interiores, Andrilla Zizic, que se enfrentará al club que le hizo debutar en la CB, el FC Barcelona.